Muchas personas como nosotros, con consumo problemático, con adicciones, en un momento de nuestra vida habíamos llegado a perder todo, a perder a sus familiares. Papá de cuatro hijos, yo fui siempre profesional de la salud, trabajé siempre en instituciones de salud, tanto públicas como privadas. De hecho, la Fundación Médica tiene muchos más años que los centros de tratamiento de amanecer. Sin embargo, el consumo progresivamente se iba apoderando de mi vida. Yo hace casi diez años atrás también tuve que pasar por un tratamiento, por una internación, tuve que hacer caso al proceso, respetar los procesos. Fue un cambio bisagra en mi vida, por eso me he dedicado a esto. Porque la verdad que he cambiado mi vida de una manera increíble y de manera positiva, con el acompañamiento de la familia, con el acompañamiento de esas personas que son sanas en tu vida, que quieren lo mejor para vos, fue muy importante el apoyo, sentirse respaldado, motivado, estimulado, en el buen sentido de la palabra, para poder tomar esta decisión tan importante y tan difícil que es dejar de consumir y empezar a cambiar tu perspectiva con tu vida. Muchos pensábamos que empezamos a consumir de manera, por curiosidad, es decir, bueno, a ver cómo es esto y progresivamente vas empezando a consumir una vez cada dos meses, una vez por mes. Yo empecé a consumir a los 21 años y paré a los 35, o sea, me rendí un tratamiento a los 35. La ceguera y la sordera es una de las expresiones de la soberbia más importantes de la adicción, de las personas que sufrimos adicciones. Entonces, para hablar de recuperación tenemos que hablar de humildad y de mucha receptividad, de mucha buena voluntad, para poder pedir ayuda y poder decir, bueno, estoy teniendo este problema. A ver, profesionales, compañeros, para consumir necesitaba juntarme con personas que consuman, para dejar de consumir necesito juntarme con personas que no consuman y que estén en ese mismo camino, buscando el mismo puerto, cambiar la vida y dejar de consumir. Entonces, hoy nosotros practicamos un programa que se llama Programa Minnesota, es un programa americano de abordaje de adicciones que puntualmente te propone tres cosas. Una, dejar de consumir. La segunda es que con el tiempo vayas perdiendo el deseo de consumo. Muy importante el trabajo del tiempo. Y en tercer lugar, cambiar tu calidad de vida. ¿Qué tiene que ver con gestionar emociones? ¿Qué tiene que ver con inteligencia emocional? ¿Qué tiene que ver con cambios de hábitos en comportamientos y en conductas? Y por supuesto, lo más difícil de todo, porque nace en el pensamiento de esta enfermedad, por eso es una enfermedad de salud mental. Nacen los pensamientos, cambiar la forma de pensar, la perspectiva con relación a eso, para poder cambiar tu calidad de vida y poder enfrentar terapias conductuales y cognitivas, a psicoanálisis, en fin, un montón de herramientas que te brinda hoy el Centro Médico Rawson para armar un dispositivo personalizado para cada ser humano que necesite ayuda. Si hay algo por lo cual me dedico a esto es porque yo estuve sentado en esa silla. Yo estuve en ese lugar y tomé la decisión de poder devolver lo que me dieron. Bueno, creemos que todo ha ido evolucionando, como evolucionó el consumo, evolucionaron los programas de rehabilitación y de tratamiento de adicciones en el mundo y hoy estamos con este programa, con un programa americano que se aplica muy bien en Europa. Nosotros tenemos dos o tres clínicas con las que interactuamos mucho, sobre todo en España y creo que ese intercambio de experiencias institucionales y de formatos de tratamiento ayudan a un montón de personas que toman la decisión. A veces la decisión es un poquito con un empujón de la familia, con un tirón de oreja o con alguna consecuencia grave que le haya pasado en lo legal o en violencia de género, en violencia familiar o con un accidente vial o con una pelea en la noche y han tenido accidentes por un disturbio, en un boliche, en un lugar y que eso le hace tocar un poquito de conciencia, despierta la conciencia de enfermedad y de conciencia de situaciones y empiezan a rendirse a un programa.